Mariño, Bognan, Babin, Valiente, García, Pablo Congrajera, Villalba, Aitor, El Puma y Yuca. Se fuma Gaspi, se fuma Kravets, sigue Valiente, Guillet ha tocado. Salimos con Mar Valiente, chavales. Vaya hostia, loco. ¡Roja! ¡Mario! ¡Roja Scasi! ¡Mario expulsado! ¡Roja directa Scasi! El Scasi es ti yunguchu de la Virgen. Muy buenas. Roja directa, pa. ¿A quién? A Scasi. Hombre, no extrañas que así. Bueno, saludo a toda la afición. ¡Voy con rosquilla! ¡Penófalo! Ya acabas de comer, pa. Va, comito muy rápido y ni me duele. De hecho más descaso. Tengo un poco gochu, pero bueno. ¿Qué pasó? Mira. ¡Buff! ¿Qué haces? ¡Criminal! ¿Quién fue? A granjera. Va, venga, hombre, vete a tomar por culo, chaval. Vete a tomar por culo. Diz que no. Mira, chaval, pero si me ha ticado los tacos en el muslo, chaval. Venga, toma por culo. Hostia, Campechano a calentar. ¿Qué os dije? Que el primer cambio, y fuese como fuese el partido, iba a ser Campuzano. Ya te lo digo. ¡Hostia! Canelas, amigo. ¿Puede ser Canella? ¡Mar Valiente! ¡Grande, Marc! Muy bien, Marc. No, hombre, fue Mar Valiente. La marca de Marc, digo te lo yo. La marca de Mar Valiente otra vez. Porque nada más que marcaron gol, empezó a bracear. Y eso, oye, que... Que la marca y el del... Fijo, es que fijo. Te lo digo yo, ya verás. Cuando marquen gol y él empieza a hacer así con los brazos y tal. ¿De quién ya la marca? ¿Quién da? ¿Quién ya la marca? ¿Quién ya la marca, pa? ¿Quién ya la marca? Mira la marca, mira. Penoso. Penoso. Otra vez. Mar Valiente, otra vuelta. Otra vuelta. Nada. Solo era estorbar, güey. Ni para eso, eh. Con uno más en casa. Meten de gol. Un balón que tienen al área. Claro, es que tú tirando balones donde te mar valiente tienes 85% de opciones de gol. Madre mía. Galleguín. Lo, 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 lo. Pedro, bravo. Déjala de ventajar, árbitro. ¿Qué cojones pare ese juego? Cambio. A ver. Héctor García. Que lo hiciste de una puta vez. Quitó al Canelas, chaval. Mira, no lo saludó. Bien quitado. Pufu por pufu, dicen por aquí. No me jodas que hecha mierda a la banda derecha. Es que lo de este tío bien tenible. Pues igual. Lo de este tío bien tenible. Pues igual, igual. No lo descartes. Villalba pa' la banda. Tócate los cojones. Villalba a perder zona de radio de acción. Tócate los huevos. Ya, pero el que no estaba pa' banquillo era Gaspi. Y el que se cruje. ¿Por qué? Pues porque sí. Pues un fallo y a bordo. Claro. Ya acabes de perder una oportunidad. Igual tiene músculo, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me toques los cojones, chaval! ¡Me cago en su... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me toques los cojones, chaval! ¡Vete por ahí a échate! ¡Solu, chaval! ¡Ah, buen Dios, que lo parió! Yuca un gol lleva. Corzo. Uno. De cabeza. Un gol. ¿En el primer partido? Primero fue. O en el segundo. ¡Vaya golazo, chaval! Dime que no oye fuera juego, por favor. Dime que no oye fuera juego. ¡No oye fuera juego! ¡No oye fuera juego! ¡Vaya golazo, joder! ¡Y un golazo de la Virgen! ¡Vaya como y la pica! ¡Y un golazo de la hostia! Deja ir a vivir el capuzano, ¿eh? Pero yo... No sé si he celebrado. Espera, espera. Yo hasta que no me voy a repetir. Yo hasta que no me voy a caer en un forajuego... ¡Vaya golazo, joder! ¡Me cago en la hostia! ¡Y un golazo increíble, eh! No, se lo oye. O sea, Mario, la definición y... ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Sí, señor! ¡Vaya golazo, la puta que lo parió! El capuzano, la verdad, que sale, ¿eh? ¡Vaya golazo, la madre que lo parió, Mario! ¡No, no, la pica, eh! No, no, la asistencia de Edepibers, Mario. Digo yo que la asistencia de Edepibers. Edepibers, no, Edepibers. Edepibers. ¡Vaya golazo, la madre que lo parió! Yo le he dicho una cosa, quiero que delantero como este y un mausero. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo dije algo antes, yo no me acuerdo de haber dicho nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Y dejen vos algo, no se dijo nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo lo que hay. Yo, yo feliz. Yo feliz de que luego, dicen... Dicenme, porque critiquenlos y no se que digo Me la suda Ojalá, ojalá cada vez que diga yo algo malo de uno del Sporting Lo haga luego bien Porque eso sería muy bueno Y un golazo de la hostia Vamos Vamos, vamos, vamos Mira el campechaner Vaya mierda pase Vaya mierda pase Vaya contra chaval Dicen, ¿Qué está diciendo Mariscal? ¿Qué habla? ¿Bable antiguo? Sí, muy antiguo Está hablando élfico Mezclado con idioma de los enanos ¿Bable muy antiguo? Invocando Lucifer en Bable Grande Mario No me partan los cojones Vamos, Montenegro ¿Por qué vuestro entrenador mide 1,50? Porque yo un grande, oh Porque me pesen los cojones Pesaba ni mucho los huevos Y no pudo crecer Esa yo buena, eh Enano, cabrón ¿Sabes por qué no crezco? Porque me pesen los huevos Va a grajera con todo Va a grajera con todo ¡Marvalientes, palina, chaval! ¡Me cago en Dios! ¡Gira, oh! ¡Vaya grúa, chaval! ¡El rosio y valiente! ¿Tiene opción eso? ¡Olé! ¡Olé! ¡Va, vay! Oye, lo del más valiente estoy Es de tu cuya Pero a niveles... ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, Gaspi! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que haberlo repetido ¡Joder! ¿Cómo la reventó, eh? ¡Sí! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, Hector! Si juega Hector Lo juega Hector Sigue jugando Hector Y el Puma Y María Santísima Asistencia de Yuca Asistencia de Yuca, pa Y asistencia ¡Dios, cómo la revienta! El Yuca no la clava, a esa Con la izquierda Igual tiene una vaselina, pa Ya ¡Vamos, hostia, Gaspi! ¿Qué lleva? ¿Tres goles, Gaspi? Ya, o cuatro Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Mario ¿Sabes a qué me huele? A mí ¿A qué te huele? A mí Tomías Rosquilles Pero Se avecina un olor rarillo Me acaba derrocado ¿Va a quitar a Valiente? ¿Va a quitar a Valiente fijo? Y a Pablo Va a quitar a Valiente Y a Pablo Que tiene una amarilla a Pablo Cambiaron al string Valiente no la tiene Ya, pero Tiene que quitar a Valiente ¡Vale, Campechano! A María ¿Cómo que no, chaval? ¿Cómo que no hay amarilla? Venga Venga, no me toque los cojones Ni falta Pero si se iba a Solu Si se iba a Solu, joder Bien, Pedro Que partidazo Y esa falta Tócate los cojones, eh ¿Pero qué es esto, chaval? Hostia Hostia Arbitro Me cago en Dios ¿Qué hace el Sekugasama? Este tiene que tener la puta calle, chaval Este tío Tiene que tener la puta calle, chaval La entrada criminal a Valiente Y la entrada ¿Pero viste cómo entra ahora, chaval? ¿Pero qué fa es, chaval? Como nos jodas a Fran Villalba Te arranco la cabeza, chaval Líderes, chaval Si ganamos, pa Cuidado También lo de Líderes Esa me la trae al fresco Ahora en estos primeros partidos Si queréis sumar puntos Hacer 50 a lo primero Bueno Luego lo demás puede venir rodado Pero hay que hacer 50 Está bien, vale Pero Gaspi no puedes quitarlo, joder Gaspi, date cosas Date goles Date movilidad Vamos a ver Puedes quitarlo Como cualquier jugador Pero no por encima Pero no por Aitor, joder No Aitor encima de él Claro Está más caro que el ángulo ¿Pito? No No pita ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hostia! Whisky viene, whisky viene ¡Vamos! A ver el hoyo, whisky, por favor Se celebra Se festeja Exactamente Se festeja Aquí está la caja blue La caja mágica Aquí está la caja blue Los blue jodas ahora Hay cuarto ¡Vamos! Para el partido No, no Ganamos, pero Ganamos porque también con 10 Joder, machos Que si no llegues a ganar No, no nos ganamos Vamos Corral a los de la nueva Los de la nueva Huip, huip, huip Los de la nueva ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos un defecto Tenemos un defecto Tenemos un defecto Que nos gusta presumir ¡Jajajaja! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mirá! ¡Trás! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Cuidado con corcho! un poco un poco más que sufriste mucho más llevo dos fines de semana vamos joder bueno la salud de todos los seguidores del hoy y del sport y salud para todo saludo